Cómo molan los doomies del Exodar, cómo molan, tío. Tío, que no se muere. Muerte ya, perro. Oye, voy a explicar cómo... Tío, no se muere, se quedan los 80% de lo que hacen así. Mira, Dao sí que no se muere, tío. Es que le estamos pegando, yo creo que deberíamos bailar, tío. Tío, no le hagáis buca que, por favor. ¡Heroísmo! Venga, que cambia de fase. Venga, que cambia de fase. Venga. Hombre, pues el tanque que llevan es bueno, ¿eh? A ver. Hostia. ¡Eso! ¡Oy! Eso ha sido gracias a mi ticket de que no se moría ni a tiros. Con la torreta, con la torreta y dos. Ese que tira piedra. No tiraba. Lo tengo grabado, tío.